Buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Cómo va la vida, cómo va el amor Hoy estamos esperando el Ubermix, véalo El señor de Uber Uy, buenas Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias ¿Puedo grabar o qué? Sí, tranquilo, no hay ningún problema Uy, venga, eso está como amplio, ¿no? Está como... Sí Me colabora con el cinturón de seguridad, por favor Ve, Víctor, son Una pregunta aquí para todos ¿Cómo llegaste a hacer Uber? ¿Cuánto tiempo llevas siendo Uber? La verdad, hace mucho rato Estuve con mi carro, hace por ahí unos 4 años Estuve con mi carro, era un Renault Logan A propósito, ¿qué tal el Logan? Muy bueno, muy buen carro Definitivamente, muy buen carro ¿Sí? Sí ¿Qué modelo? 2011 Lo compré en el 2014 2015 más o menos Y lo tuve por 4 años Esa marca es muy buena Renault es muy buena Sí, Renault es cool Pues estamos en un... En el quid básico de Renault Y aquí estamos Ve, ¿qué? Vamos a hablar primero de las aplicaciones ¿Qué aplicaciones se maneja para esto de Uber? Pues mira que hay muchas, ¿oíste? En este momento hay mucha competencia entre las aplicaciones Está Didi Está Didi, está Vid, está Waycali Está el mismo Uber que ya no es tan popular como anteriormente Cuando yo te digo que yo estuve trabajando hace unos 3-4 años atrás Uber era el que mandaba a la parada En este momento, pues Uber ha desmejorado pues ¿Pero por qué ha desmejorado? La aplicación de los clientes Yo creo que porque no ha evolucionado en la competencia de las demás aplicaciones Y tiene el mismo precio costoso Y lo que busca una persona es economía en un transporte Claro Eso es lo que O sea, la más económica en este momento, ¿cuál es? Se están dando la mano entre Vid y Didi Y Didi Pero hay una que es Waycali Eso, yo el otro día cogí un transporte ahí Sí ¿Qué tal? Waycali Pues... Waycali casi no tiene filtros Y por eso es tan económico Es mi opinión personal En Waycali te puede llegar un carro Muy, muy, muy trajinado Pues por así decirlo Muy, muy golpeado Muy dejado O también te puede llegar el supercarro En Didi ¿Pero el precio no varía? No Waycali en este momento es la aplicación más económica Pero es por eso Porque no tiene filtros de seguridad Filtros de tener vehículos pues De revisar vehículos no lo va a hacer Y como te digo Te puede llegar un carro De modelo No, no sé Estoy exagerando Un modelo 2000 2002 Como te puede llegar a un 2020 Como este Si estás de buenas Por ejemplo La pregunta del millón Y a la que todo mundo va ¿Cuánto se saca uno en Uber? O un Uber Pues ya no sé Uno le tiene el nombre El concepto de Uber ¿No? Pero ya es ¿Cuánto se hace uno En las aplicaciones? Pues mira Eso es relativo ¿Por qué? Porque depende mucho Del horario en el que estás trabajando Cuántas horas estás trabajando Si el carro es tuyo Influye En lo que puedas percibir Como ingresos libres Pues Por ejemplo En un día normal De trabajo entre semanas Si yo me siento en el carro Trabajando de 6 de la mañana 8 o 10 de la noche Un promedio De entre 150 mil Y 200 mil pesos Hace el carro De ahí Tienes que quitarle La comisión Que te cobra La aplicación Por utilizarla El combustible La entrega del carro Porque este carro Es alquilado Y el resto es para ti 200 mil pesos 200 mil pesos Son Menos La entrega El alquiler del carro ¿Cuánto es? 50 mil pesos diarios 50 mil pesos ¿Y el tanqueo? El tanqueo del carro Se come Si yo trabajo Esas 18 horas Se come 60 mil pesos 60 mil pesos O sea que uno así Ah y lo de la aplicación Lo de la aplicación Que son más o menos Pues yo le pongo por ahí El El 10% Son 20 mil pesos De lo que te hagas O sea que uno En un día Se puede hacer 70 mil pesos Diarios Diarios Pero son muy trabajados Pero pues son 18 horas Son 18 horas Que estás aquí O sea que uno Uno piensa que Todos los que estamos aburridos En el empleo Alcen la mano Yo no no Porque el jefe También ve el canal Weyón De pronto nos echa Tomar la decisión De esto 70 mil pesos diarios Se hace 200 mil Pero los gastos O sea si el carro Fuera de uno Y no lo debiera Haría 120 mil pesos Haría 120 mil pesos Pues obviamente De ahí tendrías que hacer El costo de andar el carro En el día Todo el kilometraje Que lo anduviste Cuánto te cuesta eso Cuánto es el desgaste del carro Cuánto te cuesta En dinero Cuánto te cuesta ese desgaste Y ahí sí Deberías sacar Un valor Que definitivamente te diga Si el carro está Después de todos los gastos Y costos Esto es lo que está sacando El carro Porque obviamente Después de ciertos kilómetros El carro comienza A pedirte que suspensión Que cambios de Mantenimientos presentimos Como cambio de Correa De distribución Cambio de llantas Pues por ejemplo ¿Qué recomendas? ¿Qué aplicación o sea? Pues yo en este momento Estoy trabajando con Didi Con Didi Pero Didi Como te digo Es una de las dos aplicaciones Que son más económicas En el mercado Una mínima está en 4 mil Y de ahí para adelante Lo que El recorrido Y el tiempo Lo que calcule La aplicación Fue tu perfectamente ¿Y cómo es la aplicación? ¿Cómo es la aplicación? De Didi en este momento Esto es como Uber Él también Estos ¿Qué son? ¿Hexágonos? Son hexágonos Muestran El área Entre más oscuro El moradito Es el área En donde Está la tarifa dinámica Más alta En la parte más morada Ajá Y lo mismo pasa en Uber Si no que Uber Te lo muestra En un color naranja Con unos hexágonos Mucho más pequeños ¿Sabe que uno Por ejemplo Aquí en Cali ¿En qué parte Está mejor ubicado Para hacer carreras? Pues en este momento Nosotros estaríamos Bien ubicados Porque tenemos Más o menos Hacia En este momento Hacia el sur Tenemos Tarifas dinámicas Altas En este momento Sería así Ajá Mira ahí se acabó De quitar una Porque están pidiendo Servicios Y los carros Están llegando Entonces ellas Van disminuyendo O aumentando Según la cantidad De carros que haya Y la cantidad De clientes Que haya Por ejemplo ¿Esto que hice aquí 31 mil ¿Es una carrera? No Esa es mi billetera Es lo que llevo Hoy De hecho hoy ¿Qué piden? Cuando tú bajas La aplicación Si alguien te está Refiriendo Puedes sacar Un dinero también Didi está dando Hasta 720 mil Pesos por cada Referido Pero Esos referidos Tienen que cumplir Una cierta cantidad De viajes En ciertos días Por ejemplo Yo Que tú fueras A manejar Y Vas a bajar La aplicación Entonces la bajas Yo te mando El código De mi referido Tú trabajas Los 80 Las condiciones Que tenga El referido Cuando los cumplas A mí me consignan Los 720 mil O los 400 Pero una sola vez Una sola vez Por conductor nuevo Esa es una forma De hacer dinero Con estas aplicaciones La otra es ya Trabajando como tal Como conductor Entonces cuando trabajas Como conductor Bajas la aplicación Te piden unos documentos Una foto tuya Una foto de tu cédula Una foto de la De la tarjeta de propiedad Del carro Por delante y por detrás La foto del SOAT Y ellos se demoran Didi por lo menos Se demoró Para mí Se demoró Como 4 horas Revisando esos documentos Fue rápido Y me habilitaron En la misma tarde Me habilitaron Yo llené los documentos Como a las 11 de la mañana Y ya a las 2 3 de la tarde Ya tenía Ya tenía Habilitada la aplicación Para trabajar Bien una pregunta ¿Qué hay? ¿El carro debe ser Obligatoriamente 4 puertas? Si En este caso Hasta donde yo Tengo entendido La aplicación Exige que sea 4 puertas O sea que Dos puertas No se puede No se puede ¿Y modelo? Creo que en este momento Está en 2005 En adelante Ya O sea que Ahí para allá Tampoco Ya de 2005 5 hacia atrás No recibe No recibe una aplicación Ese no recibe Para la aplicación Sí Pero pues obviamente Eso tendríamos Que corroborarlo Pues con la aplicación Y con las condiciones De apertura De la aplicación O sea que eso es Trabajando Fuertemente Se hace ese dinero Si el carro Es de propiedad de uno Entonces si le queda Más dinerito Sí Sí claro Pero no es tan fácil Como la gente Lo pinta No es tan fácil Que se hace Obviamente Ya trabaja a horas pico Y ya quedó Y se hizo el día No Esa idea que vendía Uber anteriormente Cuando yo empecé a trabajar Que tú mismo Te colocabas el horario Sí Chévere Tú mismo te colocas el horario Si quieres salir a trabajar Una hora Lo haces Pero cuánto estás Percibiendo Esa hora Que vas a trabajar Si en una hora Haces dos viajes Eso representaría Y si son dos mínimas Pues Ocho mil pesos Ocho mil pesos No es mucho Eso no Respecto a lo que Manejaba Uber En ese entonces Anteriormente Ahora hay que averiguar Si dejen carros Coupé Si las condiciones Si hayan cambiado Si dejen vehículos Coupé Pues que hasta ahora Hasta el momento Yo la verdad No he visto el primero Y que sean Pues Que tengan Modelos más recientes La verdad No tengo idea Pues Yo lo estoy Te lo estoy diciendo Es con Con la experiencia Que yo tuve Hace cuatro años Trabajando en Uber En mi carro Esos eran los datos Es lo que queríamos Datos Cuánto se 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 Ganaba Cuánto se saca O sea Si uno tiene un carro Eso y lo alquila También Cuánto tiene que entregar 50 mil pesos Imagina Al dueño Al dueño Al dueño Se le tienen que entregar 50 mil pesos diarios ¿Qué pasa? La semana tiene 7 días Pero Normalmente Hay uno de pico y placa Hay uno de pico y placa Entonces son 6 días 6 por 5 30 Tengo que entregarle Al dueño 300 Cada semana 300 mil pesos Cada 7 días Hay que entregarle Y son 4 semanas Serían Millón 200 Millón 200 Libres Para Para el dueño Obviamente La cuota Del carro Sí La cuota del carro ¿Cuánto le colocamos La cuota del cuido? No pues No sé En cuánto Tocaría hacer La proyección De pagos De un préstamo De 37 millones de pesos Que es lo que vale En este momento Este carro Y mirar a ver Si es capaz De cubrirla Claro Claro que si no Tampoco es negocio Porque el carro O de pronto También el carro Le queda ¿No? Sí Y también Hay que tener en cuenta Que son Millón 200 Mensuales Pero pues El carro A los Yo creo que por ahí A los 50 mil 60 mil Te va a pedir Llantas Te va a pedir Mantenimientos Preventivos Algo gustosos Entonces también Hay que cubrir eso Y hay que tenerlo en cuenta Listo Víctor Son Bueno Vamos a cortar el video De los Cuántos se gana en Uber Ahora sí Vamos Al otro video Que es ¿Sirve el quit Para hacer Uber? En este Nuevo video Porque ya Llegó a su fin Porque usted Ya tiene como Más de 10 minutos Y vuelve aburridor Cícero Cícero Gracias por ver el video.